Excel tiene muchas herramientas que nos hacen ser productivos en nuestras labores diarias, pero infortunadamente no todas tienen una manera rápida de ser ejecutadas y para acceder a ellas, en la mayoría de las ocasiones tenemos que entrar a una de las pestañas y dirigirnos a una de las herramientas que queramos usar. Por fortuna tenemos en Excel la llamada barra de herramientas de acceso rápido, es la que tenemos en la parte superior izquierda. Esta barra nos va a permitir añadir accesos directos a cualquier herramienta que nosotros usemos en Excel y acceder a ella rápidamente mediante nuestro cursor o mediante combinación de teclas. Veamos cómo la personalizamos. Tenemos dos opciones para personalizar la barra de herramientas de acceso rápido. La primera opción es dando clic derecho, elegimos la opción personalizar barra de herramientas de acceso rápido. La segunda opción es entrando a la pestaña archivo, opciones, elegimos barra de herramientas de acceso rápido. Bien, ¿qué le podemos añadir a esta barra? En este combo de comandos disponibles vemos que tenemos opción de añadirle los comandos más utilizados, los comandos que no están en la lista de opciones, todos los comandos que tiene Excel los podemos visualizar aquí. Podemos incluso añadir macros que nosotros hayamos desarrollado previamente. Después podemos añadirle cualquier herramienta de las pestañas por default y además, si se fijan aquí, podemos añadirle herramientas que estén en alguna pestaña que cree un complemento o ad-in de Excel, en este caso, nuestro Excel e Info. Bien, vamos a añadir una de las opciones que yo en lo personal más uso. Me voy a todos los comandos. Me lista todos los comandos que puedo añadir. Presiono la tecla T y me voy hasta Texto en Columnas. Presiono el botón Agregar y fíjense cómo es añadido a esta sección de la derecha. Le doy a Aceptar y ahora vemos que ya se añadió texto en columnas. Si yo quiero acceder a esa opción de manera rápida y sin el mouse, voy a presionar la tecla Alt que se le asignó la tecla 8 a esa herramienta. Presiono 8 y vemos que se ejecuta la herramienta de cerrar texto en columnas. Si la herramienta que queremos añadir a la barra de herramientas, si no tiene algún método abreviado, con esta opción es mucho más fácil. Veamos ahora. Vamos a añadir una de las herramientas de nuestro add-in de Excel Info. Por cierto, en los próximos días voy a liberar una nueva versión. Estén atentos. Doy clic derecho. Personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Me voy hasta la pestaña Excel Info y voy a ejecutar una opción. Por ejemplo, esta. Crear índice con links. La agrego y le doy a Aceptar. Bien. Voy a ejecutarla con teclado. Recordemos que Alt y ahora me asignó la tecla 9. Presiono 9 y me ejecuta una macro de mi complemento Excel Info. Esta barra de herramientas es muy útil porque podemos añadirle cualquier cosa que nosotros usamos a diario en Excel y tenerla siempre a la mano. Como les comento, con el cursor o combinación de teclas. y así podemos ser más efectivos en nuestras labores y usar menos el mouse. Bien. Espero que este mini tutorial les haya sido de utilidad. Yo soy Sergio Alejandro Campos. Recuerden suscribirse a mi blog Excelinfo.com También recuerden suscribirse a este canal para que sean expertos en Excel. Hasta luego.